Vamos a hablar ahora de una serie de talleres que tienen que ver con la música, con los más pequeños, que se aúna música, se aúnan cuentos. Tengo al otro lado nuestro cable de internet, en esta conexión, ahí la tienen ustedes, a María Victoria Fernández. Ella es músico-terapeuta. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Encantada de veros. Aprovecho también para saludar a José Vélez, que está para ir a explicar el programa. No, María Victoria, decía que se retoman los talleres para los más pequeños y creo que, si no me equivoco, mañana tenéis una cita con ellos, ¿no? Sí, empiezan mañana a las 11. Son unos talleres online de música en familia, en los cuales, grandes y pequeños, vamos a poder disfrutar cantando, haciendo ritmos y viviendo la música. Qué bien. En qué ganas hay, ¿no?, de poder compartir, lo decía José, compartir, pues, la música, la cultura, esos momentos con, en tu casa, con los más pequeños, con las familias, ¿no? ¿Qué ganas hay? Claro, por supuesto. Aparte que yo siempre pienso que la música que se crea con los que más quieres es la más significativa. No, estamos hablando de que siempre es maravilloso, ¿no?, asistir a conciertos y tener esa experiencia pasiva, pero sentirse protagonista, aunque no sea la misma calidad, es una experiencia muy, muy interesante, para usted que es divertidísima. Claro que sí. Mañana me decías que iba a consistir en jugar con la música, ¿no?, prácticamente. Este taller se llama Descubriendo mi ritmo, entonces vamos a plantear cómo nuestro cuerpo es un grandísimo instrumento musical, en el cual no solo tenemos la voz, sino, pues, nuestras manos, todo nuestro cuerpo puede ser un montón de posibilidades de percusión y de maneras interesantes de jugar con la música. Qué bien. ¿Y cómo podemos seguir ese taller? Es un taller online, en el cual ya se ha visto una serie de familias, pero va a haber otros tres talleres a lo largo de la semana que viene. Habrá otro, el sábado 20 también, y luego el 17 de abril y otro el 8 de mayo. Se tienen que inscribir a través del enlace del área de diputación, del área de familias. Creo que en todas las redes sociales y demás de diputación están los enlaces para poder inscribiros gratuitamente y se pueden apuntar a un montón de cosas. Ya está completo el de mañana, obviamente, porque es muy cerquita, pero todavía hay otras tres oportunidades de participar en los talleres de estimulación musical de música en familia. Pues nos meteremos en las redes de la familia de diputación para inscribirnos. Qué importante, María Victoria, la música para nuestras vidas, pero sobre todo para los niños, ¿verdad? Y se ha demostrado durante esta época de confinamiento que hemos tenido, cuando salíamos todos a los balcones y siempre buscábamos ese vecino que era capaz de tocar la guitarra o de cantarnos algo, ¿no? Qué importante es la música. Ahí está. Yo creo que en este último año nos hemos dado cuenta de una manera súper, súper importante de la manera de conectar que tenemos a través de la música. Habrá habido muchas cosas que no hemos podido hacer y que no podemos seguir haciendo, ¿de acuerdo? Pero la música sigue estando ahí y sigue siendo ese vínculo fundamental para sentirnos mucho más cerca. Claro que sí, y la necesitamos. Claro que sí. Pues María Victoria Fernández, muchísimas gracias por habernos dejado colar en tu despacho y sobre todo el transmitirnos esta iniciativa que lleva la música a toda la familia con estos talleres que se repetirán en las próximas semanas y a los que vamos a estar muy atentos en las redes sociales del área de Familia de Diputación. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Encantados de poder colarme un ratito. Un besito, cuídate mucho. Hasta pronto. ¡Gracias!